Yo no temeré, porque tú aquí estás, porque tú estás conmigo, yo no temeré, amén. Y yo no temeré, porque tú estás aquí, tú estás aquí, en tu mano no me suena que mi potencia está aquí, mi potencia está aquí, no sé mucho, no sé cómo es. Y yo no temeré, porque tú estás salvación, y tú estás aquí, en la tierra, me has dado una libertad, yo iré para adorarme, y ahora me separaré tu amor, Jesús. ¡Vamos, un grito de tu amor! A ti yo rendiré, mi vida y corazón, mi vida y corazón. Sí, soy mío, yo cantaré, pues tú eres la razón, tú eres la razón. Tú eres el mundo, tú eres el mundo, eres tu amor, la salvación, tú eres la razón. Yo no tengo la libertad, soy libre para adorarme, y ahora me separaré tu amor, Jesús. Yo no tengo la libertad, soy libre para adorarme, y ahora me separaré tu amor, Jesús. ¿Seguiré? ¡Sé gider más, mi corazón! Seguiré, y no alrededor te veré, no caeré tu amor, caminaré, atrasirluciré, Te ayuda a amar mi corazón Si te amaba mi corazón Vamos los adoradores y ser más que suficiente Es tu amor por mí Vamos a ir conmigo Más que suficiente Es tu amor Jesús Y tras de toda ansiedad Con tu amor Yo seguiré tu Dios Más que suficiente Es tu amor Jesús Y tras de toda ansiedad Con tu amor Yo seguiré tu Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente меньше Pérpieza Ignorador Más que hay Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¡Vamos, Dios fuerte! ¡Ya vamos!